Sin una respuesta sobre la fecha para la conclusión de las obras, de modernización y la habilitación de la ciclovía en la Calzada Colón, se dio la participación del director de Ordenamiento Territorial y Urbano, Aldo Villarreal, en la reunión ordinaria del Consejo Lagunero de la iniciativa privada. El presidente del CLIP, Roberto Muñoz, señaló que uno de los principales cuestionamientos fue sobre la imagen urbana, ya que se esperaba que mejorara el embellecimiento, ya que lucen más las áreas verdes de Torreón Jardín, que esta avenida, que es una de las principales vialidades del sector centro. Un tema muy polémico, hemos tenido aquí varias veces aquí para que nos enseñan los proyectos, lo que se va a hacer, la famosa ciclovía, que toda está el proyecto ahí, y bueno, pues lo que estamos platicando, que le faltó algo diferente, que se vea diferente precisamente la… ¿No tiene buena imagen urbana? Pues bueno, estamos esperando que mejorara precisamente el embellecimiento. En lo que se refiere a la ciclovía aún está en el aire, ya que no queda clara una fecha para la habilitación de un carril exclusivo y de seguridad para los ciclistas. Un proyecto muy grande para no tener acceso precisamente hacia mano derecha, porque el carril de mano derecha es por donde van las… por donde irían las bicicletas, entonces esa precisamente… tratamos de buscar alguna calle alterna para que pudieran pasar por ahí en vez de por esta zona. Por su parte, el funcionario municipal excusó que el proyecto es ejecutado en diferentes etapas y con recursos de diferentes áreas, de ahí que se trate de un proyecto a largo plazo para dejar de pensar en la Colón como una vía rápida. Para implementar los camellones, falta alargarlos, falta unas medias lunas, falta remodelar los frentes de las banquetas, las esquinas para darles su accesibilidad, falta poner todo el sistema de controles de semáforos. En la reunión con representantes de la iniciativa privada también contemplaron la revisión y sustitución, así como actualización de las nomenclaturas y señaléticas de las principales calles de la ciudad. Con imágenes de Sergio Navarro, Lucero Sánchez, Telediario.